Mi nombre es Sergio Jaramillo, nosotros trabajamos, vendemos casas en el Sahuel de la Florida. El Sahuel de la Florida está formado por Cape Coral, Formayel y High Acres. En este momento se consiguen casas muy baratas, remates de banco, casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, mil quinientos, mil setecientos pies cuadrados, con un anay, con un lote de un cuarto de acre o diez mil pies cuadrados. Estas casas fueron quitadas por los bancos hace cuatro o cinco años y costaron trescientos mil, doscientos cincuenta mil dólares. En este momento estas casas se consiguen en sesenta, setenta, ochenta y noventa mil dólares. Nosotros las podemos conseguir financiadas con un banco o a través de un prestamista privado. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.